Y lo que ocurrió, el balance de la violencia es dantesco, en verdad. Durante los días 29 y 30 de julio, demandaron por parte de los organismos de seguridad del Estado acciones firmes y contundentes, a través de las cuales se logró de manera oportuna mantener el orden y la paz social. No obstante, ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales, entre otros hechos lamentables, ocurrieron la muerte de 25 personas, entre ellas dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta. La primera conclusión es que después de un levantamiento de la información de cada uno de los casos, luego de realizadas 586 experticias y diligencias de investigación, de las cuales 594 son experticias y diligencias criminalísticas, y 92 son experticias forenses, podemos decir, y es una conclusión taxativa, que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. Esto que decimos, insisto, está sustentado en 31 tipos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica del sitio del suceso, inspección técnica del cadáver, entrevistas, necroloscopias, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico balístico, experticias biológicas, experticias químicas, pesquisas digitales, análisis telefónico, colección de registros fílmicos, levantamiento del cadáver, protocolos de autopsia, entre muchísimos otros. Por lo tanto, debo decir ya que el mayor número de casos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua, con un total de 7 fallecidos en cada región. También se produjeron muertes en otros estados como Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Quiero destacar que el 68% de los homicidios, es decir, 17 casos, es un detalle interesante, ocurrieron entre las 6 y las 10 de la noche del día 29 de julio. Buscaron de manera cobarde las horas nocturnas para cometer todo esto. En este sentido, luego de designar los 5 fiscales nacionales respectivos, pudimos proceder a ver los daños provocados por estos violentos a parte de las muertes. Quiero hacer aquí un muy breve balance de los daños causados por los grupos terroristas que desataron la furia el 29 y 30 de julio. En el sistema educativo fueron atacados 21 escuelas de educación primaria, 7 escuelas de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades. En lo que se refiere a instituciones fueron atacadas 10 sedes del CNE, en igual número de estados, 10 sedes del PSUV, partido de gobierno, la sede principal del Ministerio de Vivienda y Hábitat. También se realizaron ataques a las alcaldías de Calirubana, Kibur y Sotillo, entre otras. En lo que se refiere al transporte público, fueron atacadas 11 instalaciones del metro de Caracas, un tren en Valencia y 38 unidades de autobús. Fueron destruidas también 12 patrullas, 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad. Esto no tiene nada que ver con una manifestación pacífica, como han querido en algunos lugares del mundo expresar. En lo que respecta al sistema de salud, fueron atacados 6 CDI, un centro de salud, 30 ambulatorios, una farmacia móvil. Fueron atacados también 6 centros de almacenamiento de alimentos, 10 sedes de comando de policía y una estación de radio. Igualmente fueron atacados 27 monumentos y estatuas. Esto no tiene precedentes incluso en el hemisferio occidental. Entre ellas, la del libertador Simón Bolívar, la del presidente Hugo Chávez, la del cacique Coromoto, la del monumento del beato José Gregorio Hernández y diversas cantidades de plazas. Además, hubo ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado, entre ellos el sistema patria. Pero lo más impactante de todo esto, sin dudas, es la manera de la ejecución de los homicidios. Detallemos la manera cruel, espantosa y escalofriante de estas acciones terroristas, instrumentalizadas por los llamados comanditos, que tuvieron como consecuencia un saldo 25 asesinatos, 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes, varios y bombas incendiarias. Yo quiero destacar delitos emblemáticos, entre otros, los siguientes en estas 48 horas de terror. El caso de Mayauri Coromoto Silva Bielma, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como jefa de calle y jefa de la UBCH, de su sector. Además, trabajaba en el área de servicio público de la Alcaldía de Mariño, en el Estado de Aragua. El 3 de agosto, en la noche, en Turmero, Silva iba de regreso a su vivienda, después de participar en una concentración de apoyo al gobierno, junto a su hija, su nieta y cinco vecinos. Cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Núñez, quien le disparó tres veces y luego huyó en una moto, con la ayuda de otros dos hombres. La investigación determinó que estos tres sujetos actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez, para dar muerte a Mayauri. Fernando Venancio vive en el mismo sector que Silva, y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de las tierras, expandir su siembra. Por eso tenía constantes problemas con Mayauri, ya que era la única persona que no le permitía apoderarse de su territorio. Al ser aprendido, Raifer Eduardo Seija manifestó que Fernando Venancio Martínez les pagó, tanto a él como a Johan Enrique Rodríguez y Pablo Alirio, para darle muerte a Mayauri. Asimismo expresó que Josley de Lourdes Ramírez lo llamó para avisarle cuando la dio oxisa, y va saliendo la concentración. Como resultado de la investigación, se ha decretado cinco órdenes de aprehensión contra Pablo Alirio Reyes, Josley de Lourdes Ramírez, Fernando Venancio Martínez, Raifer Eduardo Seija y Joan Enrique Rodríguez. Tanto el autor material como el autor intelectual y los informantes están detenidos. Un caso emblemático, no puedo dejar de decirlo, porque aquí está representada la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, José Torres. En Maracay, el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, José Torres, acudió a realizar labores de orden público en la Bolívar de esta ciudad, cumpliendo su deber. Cuando grupos terroristas realizaron disparos contra los funcionarios, Torres recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte. Durante las labores investigativas, al momento de realizar la autopsia de ley, se colectó del cadáver un proyectil calibre 22 alojado en la segunda vértebra cervical. De los elementos que se han aportado, se logró colectar registro fílmico, el cual logró ser experticiado y permitió observar a un ciudadano que posteriormente fue identificado como Reiner José Márquez Velázquez, quien se aprecia portando el arma de fuego, la cual, sumado a las declaraciones testimoniales conseguidas, acreditó la responsabilidad de este sujeto en la muerte de Torres. Reiner José Márquez Velázquez ya se encuentra detenido. Y para él habrá el pronóstico de la máxima pena. Otro caso doloroso, caso de la Guardia Nacional, Jormán Martínez. El 30 de julio de 2024, el sujeto Carlos Alexander Carreño, estando bajo los efectos del alcohol y por razones de intolerancia y odio, expresamente, de manera intencional, premeditada, arrolló a Jormán Martínez, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, quien se desplazaba en un vehículo tipo moto en la ciudad de Por la Mar, realizando labores de patrullaje en la zona. Las acciones inmediatas del organismo de seguridad lograron la aprehensión del victimario, quien se encuentra detenido. No podemos dejar de recordar el caso de Cidil Agil en el Callao. Fue asesinada brutalmente por criminales ya identificados que actualmente se encuentran prófugos. La víctima presentó 48 heridas en la región, en la cabeza, con características cortantes y confuso cortantes, en lo que nos habla de una acción aberrante de violencia extrema, premeditada, donde, de seguro, no me cabe la menor duda, participaron varias personas. Esto resume lo más escalofriante, tal vez, brutal y terrorífico de los crímenes de odio ejecutados a partir del 28 de julio por la extrema derecha. Obviamente hay otros casos que está trabajando el Ministerio Público, ocurridos de manera espantosa en el Valle, en Antímano, y que ya es importante destacar, dos jóvenes que resultaron muertos en el Valle por presuntos integrantes de la banda, vea esto, del 70, identificados por los alias ampliamente conocidos, es decir, instrumentalizaron los grupos estructurados de delincuencia organizada, es decir, bandas delictivas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Es importante, ciudadano presidente y demás miembros de este cuerpo, que veamos un video. Yo quiero destacar que tenemos 170, calculen ustedes, 170 videos experticiados. Pero este es un video que es un breve resumen de las acciones que aquí he tratado de manera muy sucinta de describir. Si podamos verlo, adelante. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos cargados. ¡Vamos, vamos! Y te roba el chalet con este con esta mierda. ¡Saca la bandera! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a entrar, vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a entrar! Aquí nos vamos a llevar esta mierda también. ¡No vamos a llevar! ¡Echale! ¡Ahí está, ya agarró! ¡Ahí agarró, ya agarró! Me pagaron dos personas, bueno, me ofrecieron 30 dólares. Julia Ávila, Calderita Calderón, Ulises Martínez, ellos me pagan 20 dólares para ir a protestar a que más gana. La señora Dominica Antonella ofreciendo entre 20 y 30 dólares para empezar a manifestar y guarirmea contra... Sin palabras, apenas en menos de cinco minutos estamos viendo lo que consideramos pudiera ser lo más simbólico de casi 170 videos tan escalofriantes como los que hemos visto. Pero es mi deber también, ciudadano presidente, como fiscal general de la República y defensor de los derechos humanos, que la gente vea y no olvide los recuerdos, las fotos de las víctimas. Yo quisiera, en tiempo real, mientras lo muestro acá, que se vean en pantalla, porque tienen nombres, tienen apellidos, tienen dolientes, cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas, sin importarles para nada, sus familias, sus seres queridos. Nunca olvidar estos rostros de estos mártires que fueron asesinados, repito, por la extrema derecha, sin que hubiese vinculación alguna de estas personas a solamente ser inocentes, personas de buena voluntad, jóvenes, miembros de cuerpos de seguridad del Estado, porque no puedo dejar de recordar también, ciudadano presidente, los heridos. Vea esta cifra impactante. De 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto, de este total, más de la mitad, 97 heridos pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional Bolivariana, 6 a policías estatales y 1 al 6 CPC. Por ello yo quiero denunciar acá y ante el mundo el doble rasero de la misión de determinación de los hechos, que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real. Ellos, bajo esa figura, desde el año 2019, se suponía que ellos iban a existir por unos meses, siguen actuando en contra de Venezuela. Pero como no tienen ningún tipo de denuncia, porque no la hay, en relación a alguna violación a derechos humanos, han tenido el tupé de abrir una página web, algo así como clandestino, para que cualquier persona, vean esto, haga un montaje al estilo de las actas fraudulentas que presentaron luego a través de una empresa privada, tal vez decir tal y cual víctima. Aquí tenemos las víctimas. Estas son las que hemos mostrado. Yo no he visto una misión de determinación de hechos, por ejemplo, para que la ONU investigue el genocidio, el exterminio, los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Gaza y ejecutados por el Estado de Israel. Ya para terminar y concluir, presidente, usted lo dijo muy claramente con el tema de quiénes pudieran ser estos neonazis herederos. Yo le agregaría, aparte de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Pinochet, ellos quieren imitar a los Ku Klux Klan. No olvidemos, el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan nace en 1865 por seis jóvenes que se creían supremacistas y que habían combatido en las filas confederadas durante la guerra civil estadounidense. Esta organización se convirtió en un grupo de odio supremacista, igual a este. Por eso yo digo que estos neonazis de los comanditos son herederos de los Ku Klux Klan. De odio supremacista blanco de extrema derecha que se dedicó a aterrorizar y matar, primero a afrodescendientes y después a personas judías, católicas, homosexuales, sindicalistas, comunistas, musulmanes, hasta personas blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en su ideología de supremacismo blanco. Por lo tanto, lo más importante que tengo que concluir en este informe es que vamos a precalificar delitos sumamente importantes porque todo lo que aquí he mencionado de manera muy breve resume que estos sujetos identificados, algunos prófugos, otros detenidos. No nos vamos a sorprender, ciudadano presidente, si mañana dicen que son presos políticos. Es el colmo. Tenemos cómo demostrar que la gran mayoría tenía antecedentes policiales que actuaron bajo el efecto de las drogas y del alcohol. Vamos a precalificar los delitos de, según lo establecido en el Código Penal y Ley Orgánica contra la delincuencia organizada, los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles e ignobles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo. Es lo que se merecen. Y el pueblo espera que contra ellos haya la máxima pena. Muchísimas gracias.